El pasado pesa, el presente inquieta, revistir la tentación con mucha dificultad, dificultad, y por si se inunda, y hoy hemos salvavidas, yeah, yeah. Lo seguí en mi vida con mucha dificultad, dificultad, pues si pensara en los momentos en que he perdido el tiempo, ya estaría loco. De nada sirve arrepentirse pensando en cosas tristes, ya ves, yeah, la guerra que no conseguiste ganar con tus armas, no, no, nunca conseguirás ganar derramando tus lágrimas, yeah. La vida te enseña el camino a escoger, yeah, vayas donde vayas, tú siempre terminas a pie, terminas a pie, yeah. Y el pasado pesa, el presente inquieta, revistir la tentación con mucha dificultad, dificultad, y por si se inunda, y hoy hemos salvavidas, yeah, yeah. Lo seguí en mi vida con mucha dificultad, dificultad, pues si pensara en los momentos en que he perdido el tiempo, ya estaría loco. De nada sirve arrepentirse pensando en cosas tristes, ya ves, yeah, la guerra que no conseguiste ganar con tus armas, no, no, nunca conseguirás ganar derramando tus lágrimas, yeah. La vida te enseña el camino a escoger, yeah, vayas donde vayas, tú siempre terminas a pie, terminas a pie, yeah. La vida te enseña el camino a escoger, yeah, Vayas donde vayas, tú siempre terminas a pie, terminas a pie, yeah. Música 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 ¡Gracias!